Bien, tercera jugada. Tiro la pelota en el tercer conteo. Kylie, Carmen, laterales, Kenny, diagonal al centro. Boris, tú proteges. Sí. ¿A qué jugamos? Fútbol. Lo tengo. Bien, 23. Azul, 23. Listo, listo. Wendy rompió. ¿Qué? Wendy rompió contigo. ¡Oh, espera! ¿Qué hice mal? Hace semanas que no hablo con Wendy. Pero no quiere seguir contigo. Quiere solo ser tu amiga. Lo que sea, bebé. A Stan no le importa. Sal de nuestro juego, idiota pestosa. ¡Cállate, culón! Ustedes son unos ojetes. ¿Sí? Al menos tenemos un solo ojete. ¡Ja, ja! ¿Verdad? Dios, son tan idiotas. ¡Qué puta! Sí, a Stan le sabe a mierda que Wendy lo deje. ¡Stan! ¡Vamos, Stan, a jugar! ¡Vamos, Stan, a jugar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!